saludos y bienvenidos a arts gaming bienvenidos de nuevo a nuestra partida con el canato galáctico en estelaris y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo anterior capítulo en el que nos estábamos preparando pues para esta inevitable guerra con nuestros enemigos y de hecho creo que lo que vamos a hacer es ir moviendo ya esta flota hacia aquí hay que empezar una serie de reclamaciones de hecho voy a hacer reivindicaciones por aquí ya que esto va a ser más fácil de reivindicar y una vez nos quitemos este frente creo que tal vez vaya a ser más fácil gestionar todo podríamos tomar toda esta parte y obviamente esto de aquí excelente y en este caso no sé cómo está a la hora de hacer reivindicaciones vamos a ver que tenemos reivindicado por aquí tan solo estos dos planetas creo que está bien no nos hace falta reclamar muchas más cosas tal vez este este y este por tener algo y listo con esto vamos que chutamos y tenemos estamos un poco over de nuestra capacidad pero creo que lo podemos gestionar rápido aquí en este caso por ejemplo haciendo un par de fondeaderos que no sé si además podremos mejorarlos no de momento no vamos a hacer un alojamiento de la tripulación y metemos otro fondeadero aquí bien y vale sí parece bastante aceptable fondeadero y esto debería así efectivamente tenemos aquí ya capacidad naval suficiente así que es hora de movernos esta flota de 30.000 está bastante bien y está de 36.000 que podrá sediar pues enseguida a este planeta y no importa que perdamos estos sistemas al principio será una pérdida necesaria y de momento esta flota la vamos a mantener aquí a jader como el guardián del sur ante la posibilidad de un ataque de la horda mientras estemos en esta guerra bien creo que tenemos prácticamente todo hecho voy a acelerar un poco hasta que muevas nuestra flota ahí y en este caso aquí tenemos el salto listo bueno madre mía parece que no ha conseguido los atacantes esta gente se están haciendo demasiado fuertes o ah no esperaos que ha pasado ahí ojito porque esta orden almirante juálu ha muerto y bueno es hora de poner un nuevo nombre de suscriptor tenemos aquí al juanes creo que era alzate así que vamos a llamarle alzate probablemente eeeh tirran pues va a ser este y le vamos a cambiar el nombre vale para ponerle alzate perfecto que no alzate aunque será se alzará pronto como un gran almirante bien pues como estaría vamos a ver vamos a bajar a normal vamos a hacer una última revisión planetas parece que está todo más que controlado estos mundos áridos estas poblaciones parece que están bien ahora mismo y esta que tenemos por aquí muy bien pues tenemos todo preparado para la guerra esta flota aquí esta otra flota moviéndose pronto y vamos a declararle la guerra entonces al imperio mancomunado por conquista evidentemente 15 reivindicaciones entramos en guerra y adelante estos 30.000 que se pueden mover ya a tomar estos 3 sistemas rápidamente vamos a intentar movernos eso para conquistar cuanto antes los sistemas enemigos por aquí vamos a mover esta flota hasta aquí y vamos a destruir este este puerto espacial y a tomar la capital infringiendo una derrota bastante dura al enemigo no sé si debería mover esta flota del sur hasta aquí llevaría bastante tiempo y si nos atacaran por aquí no la voy a dejar no me voy a arriesgar tenemos flota suficiente como para hacer frente al enemigo donde está esto pella madre mía aquí tenemos una estación que flipas si de hecho vamos a mejorar esta estación y la vamos a mejorar a Ciudadela ya que es bastante jugosa bien tenemos esto prácticamente tomado vale sin problema y ahora asediamos y mientras tanto movemos aquí a nuestras flotas de transporte que deberían estar listas dentro de poco para tomar este planeta tienen unos cuantos ejércitos de defensa pero nuestra superioridad debería hacernos pues sencillo el poder vencer como está esto aquí no lo voy a mejorar todavía porque no nos merece la pena tal vez lo que sí haga es aquí vale tenemos lo máximo de defensas mejorar estas defensas hemos tomado otro sistema ¿verdad? sí magnífico después de aquí nos vamos a ir hasta aquí a tomar este sistema tomaríamos Castor también y de aquí y de aquí hacia aquí de aquí hacia aquí ¿qué pasa aquí? entran por aquí vale no pasa nada porque mientras vayan avanzando por aquí nosotros básicamente lo que vamos a hacer es avanzar por todo su territorio y cuando ellos lleguen aquí nosotros tendremos ya nuestra flota preparada de acuerdo por aquí teníamos también estos están bastante tocados y podemos atacar yo creo prácticamente ya una vez hayamos acabado con este con estos amigos y creo que la conquista de este planeta debería ser sencilla vamos a ver ojo atacamos y creo que tenemos ya conquistado bien perfecto estos tres sistemas están tomados hemos lanzado nuestra invasión vamos a ver qué tal se desarrolla parece que bastante bien y fijaos que aunque perdamos unidades tenemos muchísimas vale de hecho creo que vamos a ir a atacar a esto lo primero de todo y luego ya nos ocuparemos del enemigo por aquí que tenemos básicamente una flota bastante miserable y esta batalla uff están dando duro vale sí sí pero básicamente tenemos aquí a nuestros titanes uff sufriendo todo el daño espero que no muera nuestro general uff ojito porque puede morir y era el general Shivala si no bueno ya lo sustituiremos con un nuevo general así que no hay mal que por bien no venga y en cualquier caso esta batalla está más que ganada verdad decime que sí tenemos además ya bastante que pasa aquí vale es una flota de dos mil bastante bastante triste esa flota y desde aquí ya no van a avanzar vale sí sí que asalten lo que quieran no van a durar mucho tenemos esto conquistado así que vamos a pasar de aquí aquí de aquí y de aquí atacaremos esto vale perfecto tenemos ahí tres sistemas más que podemos tomar con relativa facilidad y bueno eso va ya os digo no deberíamos tener muchos problemas volvemos aquí con nuestras flotas para evitar cualquier tipo de problema y como va avanzando esto bien bastante bien de hecho por cierto podría meter tejido regenerador de casco lo cual es bastante interesante y tal vez lo haga en un futuro mientras no tengamos metal vale a ver qué hacen aquí jeje ay amigos habéis caído vamos a por ellos qué son estos yanquis qué más maravillosas noticias alzate está ahí a tope y nuestra flota está preparada que nos ha muerto epa a ver quién era héctor nos ha muerto madre mía nos queda dante serrano que era uno de los suscriptores pero de momento no este de aquí de momento no vamos a ponerlo porque queríamos que fuera un general chiripa pues si nos había muerto héctor no se me ocurre de gen femenino de héctor vamos a llamarle héctor venga sí por ejemplo yo qué sé líderes y vamos a ponerle yo qué sé por ejemplo así venga en honor a héctor me lo he inventado completamente en ese nombre no sé si tiene mucho sentido pero bueno jeje estos amigos están bastante tocados y bueno cuando conquistemos todo esto van a quedar en una situación si cabe todavía más precaria y tienen ahí otros dos mil que van a ser completamente aniquilados muy bien como huyen vale aquí van a sufrir algunas de nuestras corbetas pero bueno su puerto espacial que va a estar conquistado un desarrollo detenido venga ya hombre fastidies desarrollo detenido venga ya con tres estrellas qué mala suerte ha tenido este pobre hombre bueno nada vamos a atacar por aquí conquistamos este sistema por ejemplo este de aquí este de aquí y este de aquí vale todos estos sistemas bajo nuestro control y mientras tanto vamos a ver qué pasa aquí hasta luego amigos de esta no os libráis ni locos madre mía madre mía espero que aquí si tengamos los resultados de la batalla han caído súper rápido pero completamente se retiran vale tenemos esto conquistado ahora nos toca ir aquí por cierto donde tenemos malestar vamos a tener que hacer un edicto verdad efectivamente y fijaos que tenemos ahí esas fortalezas y con dos fortalezas aún así estamos bastante mal nada ahí tienen dos ejércitos bastante malos bien aquí 119 vale bastante bien de eficiencia con la flota del norte vale y después de esto a esta gente de aquí que es lo que nos interesa bien otra base estelar que conquistamos magnífico y estos son bastante daño para sus recursos no sé por qué han metido esa nave de construcción que va a ser aniquilada completamente bueno pues todo avanza bastante bien sin demasiados problemas tenemos esta base ya aquí en nuestro control encima les hemos quitado un sistema no nos podemos quejar la verdad por aquí a ver qué pasa que básicamente vamos a tomar eso vamos a ver gestor de flotas vamos a reforzar todo 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 no tenemos cero naves vale a ver los esclavos venga qué pasa con ellos por qué narices por qué es esto una población esclava a ver no entiendo por qué narices que no tiene ningún sentido vale sí 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 esclavos pacificados no entiendo por qué tienen servidumbre esta gente pero tal vez en un futuro liberemos a las máquinas liberada Willy uy aquí qué pasa en la estrella está de neutrones encima velocidad sublumínica menor magnífico hasta luego completamente exterminados bien artefacto de la primera liga conseguido son grandes noticias espero que complementemos con noticias de victoria muy pronto de hecho lo voy a poner en velocidad normal y ahora iremos a mirar sistema nativo oh 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 decidme que está cerca por favor por favor por favor no venga ya está lejos tenemos que acabar con esta con la dynastic union y creo que lo vamos a hacer una vez firmemos la paz vamos a mandar a todas las flotas a esta parte y entraremos en conflicto con el con la horda así que queremos la finalización de esta guerra cuanto antes para que nuestras bajas sean mínimas bien y ahora nos retiramos hacia aquí ¿dónde atacaremos? sin ningún tipo de piedad por aquí esto tomado bueno los avances de nuestra flota son impresionantes completamente vamos a ver como todavía no tenemos todas las reclamaciones pero nos acercamos a ellas espero que esta flota vaya rápido y aquí la verdad es que me estoy pensando seriamente el tema el control de fuego auxiliar está bien aunque los acorazados tal vez en vez de un control de fuego auxiliar nos da más probabilidad acertar es que sí entre eso 10% más de escudos es bastante no lo sé no lo sé porque regeneración de casco está muy bien para que no tengamos más problemas a ver qué pasa aquí qué narices están intentando contraatacar no pasa nada atacaré a su planeta principal pronto pero antes necesitamos coger ese portal es lo fundamental ahora mismo bien 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 decidme que esta gente vale sí tal vez les queda tiempo y nosotros estaremos creo que vamos a llegar hasta defender eh seuteur o seuteur no como se llame ahí van a avanzar y nos van a atacar a algún sistema que otro pero bueno tan pronto como consigamos atacar crack crack aún y hacernos con el portal todo debería ir bien por aquí epa epa qué pasa aquí vale me he puesto avanzada oh lucky gamer ha ganado un nivel uff tiene habilidad 8 ya madre mía chispa de la genialidad a ver porque eso quiere decir que ese científico es bastante gordo vamos a ver un momentito mirante oh rasgo logístico header eso es bueno a ver que tenía ah no pues no veo nada cibor adaptable hachispa velocidad investigación más 10% pues está muy bien hay que andarse con ojo porque ese puede ser un muy buen científico vale tenemos esto prácticamente vamos a atacar a esa flota con mucha muchísima más potencia así que no deberíamos tener problema llegamos aquí y empieza la batalla básicamente nuestra flota se mueve muy muy rápido vamos a coger además a los ejércitos enemigos también ahí ya que los cogemos de lado además y bueno fijaos como llegan nuestras unidades prácticamente tíos destrozando completamente los diseños enemigos que tenemos por aquí un momento sobrecarga de capacidad no me gusta eso necesitamos algo más de voy a hacer campañas a luz porque no estamos muy bien ahora mismo de energía sin esa campaña madre mía madre mía madre mía venga 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 muy muy tocados se han tenido que retirar completamente vamos a reforzar aquí la flota lo que haga falta y creo que podríamos llevarla a curar a ese sistema ahí atrás de acuerdo eh ¿por qué no podemos tomar esto? maldita sea ¿cómo podemos cambiar al propietario? no tengo ni la más remota idea espero que esto por ejemplo si firmamos ahora la paz ¿qué conseguiríamos? elijo una opción de arriba para negociar vale sí 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 esto es lo que estamos haciendo no me gusta que no vengan todo lo que conseguimos aquí no nos aparece un planeta pero no no me gusta nada ¿cuántos planetas están bajo su control? muy pocos ¿verdad? pues de hecho creo que podemos firmar la paz porque con esto ganaríamos su capital y realmente lo que queríamos el único problema es que tendríamos aquí esta capital enemiga que no sabría donde ponerla podríamos meterla en el sector norte sí estaría podríamos hacerlo aceptar status quo nada más conseguiríamos nosotros todo ¿verdad? sí enviar oferta y vale aceptamos y eso significa que tenemos más planetillas y que perdemos bastante de energía ya me imagino por qué gestionar the north que ya sería un sector incluso un poco más grande no habríamos conseguido rixim pero no pasa nada es una pérdida menor hemos conseguido este portal que ahora lo tenemos bajo nuestro control y son en general buenas noticias para nosotros esta parte está unificada también y bueno ya estos imperios están prácticamente reducidos a la nada con lo cual podemos casi centrarnos en esta parte y en tomar todas estas reclamaciones por ejemplo no vamos a coger reclamaciones todavía porque quiero hacer sobrecarga de capacidad y por aquí malestar vale vamos a ver qué pasa aquí reminera esto qué es central de energía 2 vale donde tenemos una fortaleza porque lo sé aquí está vale qué más tenemos por aquí esto lo vamos a reparar vale vale y esto de aquí vamos a sustituirlo por una fortaleza si me deja sí ya está por un bastión magnífico y ahora podemos simplemente mejorar todo esto al máximo y así debería estar bien tenemos a esos nuevos amigos o esclavos que se organizan ah no los esclavos se organizan aquí no eso no me gusta así que lo que voy a hacer de hecho es sustituir esto por eh un bastión sí voy a perder algo de minerales pero es que creo que no se merece la pena bla 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 y tenemos aquí obviamente malestar hay que poner ley marcial y aquí tenemos que también establecer la ley marcial porque si no bueno fijaos ya tenemos muchísimo descontento y no queremos que eso llegue a más vale pues creo que ha sido un buen capítulo la verdad hemos conseguido bastante y estamos más cerca de nuestros objetivos también nos queda conseguir influencia para reclamar todos estos sistemas pero bueno creo que estamos haciendo ya os digo un muy buen trabajo vamos a ver plataformas de defensa no siguen siendo las mismas tal vez en un futuro no tenemos tal vez si podríamos hacer por ejemplo baterías cinéticas eh pueden ser interesantes de hecho por ejemplo si cambiamos esto y en vez de eso ponemos por ejemplo una de baterías cinéticas y dos cañones de plasma y con esto básicamente es destrucción asegurada vale que hemos conseguido laboratorios de física laboratorio de exploración de los criadores motor de salto oye pues eh si vamos a investigar motor de salto ya que equipara nuestras naves con motores de salto nos daría una ventaja tremenda en las guerras que están por venir y por aquí más laboratorios que mejoramos teretetetem magnífico vamos allá oye como además ya no somos decadentes claro es verdad se me había olvidado que ya no somos decadentes y eso que quiere decir pues básicamente que el linaje seleccionados vale si inteligencia artificial derechos civiles se acabó si señor nos van a costar más pero los robots también pueden ser ahora tienen derechos civiles y eso nos va a dar también la posibilidad de que haya líderes probablemente cámara de autopreservación magnífico reparación del clima o potenciadores de capacidad pues vamos a hacer potenciadores de capacidad donde tenemos malestar a ver ya solo es en bacata que ya hemos conseguido ahí digamos más apoyo por parte de las poblaciones de robots por aquí vamos a mejorar todo esto mejoramos y tenemos ahí que mejorar tantos sitios que esta de aquí muy bien si si bien pues creo que es un buen momento para dejar el capítulo de hoy me parece que hemos hecho una guerra bastante rápida ha durado tan solo un capítulo y bueno fijaos que hemos conseguido planetas importantes quebrar la moral enemiga y prepararnos también para pues esta guerra con la horda covarian que por cierto ya son inferiores capacidad naval patético nivel de tecnología inferior potencia en flota equivalente pero vamos podemos vencerles yo creo que sin demasiados problemas además nos defendemos aquí en Zatar mandamos otra flota por aquí y listo bien pues aquí lo dejamos no os olvidéis dejar ahí vuestros likes comentarios suscripciones etc y hasta la próxima